Buenas, pues aquí estamos en estación de policía que... Por fin en una de level 1, entonces he sacado este personaje que todavía lo tengo en el 2. Ya he dicho que me estoy aficionando a los drones, pero esto como es las de level 1, pues tampoco... hace falta... hace falta tanto, ¿no? Vale, pues va siendo hora de activar eso. A la primera zona. Me lo lia. Realmente esto estaría aquí más centrado. El punto de lleno para darle sería eso. No... Ah, bueno, sí puede entrar todavía. Bueno, con paciarle éstos. Por ahí no pueden entrar. Por aquí tal, sí. Vale. ¿Qué? ¡Ostras! Me ha dado. Es que no lo entiendo. Vamos a otra zona derecha. Vamos a otra zona. Vamos a otra zona. Vamos, vamos. Vamos a otra zona. ¡Recalzando! Que es una zona. Se acerque un arqueo hacia esa posición. Estrella, policía. ¡Lancho el dispositivo! ¡Lancó el dispositivo! ¡Lancó el dispositivo! ¡Recargo! Sistema de vernicto activa el primero. ¡Sisterливо de Нemi efe überalte y medalla accompany no finances! ¡Nosotros! Bueno, lo malo es que me he quedado una piña, pero bueno. Bueno, lo malo es que me he quedado. 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 Ahí está. Bueno, para allá. Bueno, lo malo. Bueno, lo malo. Bueno, lo malo es que me he quedado. Bueno, lo malo es que me he quedado. Bueno, lo malo. 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 Bueno. Bueno, lo malo. Bueno, lo malo. Excelente trabajo.